En este vídeo aprenderemos dos formas rápidas para atraer el dinero, encontrarlo y hasta aumentar las ganancias de un negocio. Estos hechizos para multiplicar el dinero están basados en rituales elementales que canalizan la energía de cada persona para que todos sus deseos económicos se hagan realidad. Para nuestro primer hechizo requerimos conseguir un limón. Antes de irte a dormir corta el limón en forma de cruz, evitando que se separen. Hazlo como en la imagen. Deja este limón debajo de tu cama por dos o tres días completos. Verás los resultados dentro de estos días. Para este hechizo vas a necesitar los siguientes materiales. Un vaso de cristal transparente, sal normal de cocina, un plato y algunas monedas de cualquier valor. Empieza por introducir el vaso de cristal en agua con sal. Tienes que dejarlo ahí durante 10 minutos. Es importante que dejes el vaso lleno de agua con la misma que utilizaste. Hecho esto coloca el vaso sobre el plato lleno de monedas. Recuerda que debes hacerlo como en la imagen. Coloca este conjuro cerca de la entrada de tu casa o negocio. Si no tienes la oportunidad de hacer este último paso no te preocupes. Puedes colocarlo debajo de tu cama durante siete días completos. Mientras realizas esta acción debes visualizar el progreso y el aumento del dinero. Para este hechizo o truco es necesario tener paciencia ya que es una forma muy efectiva de atraer la suerte, la prosperidad y abundancia. Revisa cada billete que vayas consiguiendo. Fíjate muy bien en el número de serie. Cuando encuentres un billete cuyos números se repitan como si se reflejaran en un espejo, partiendo del número del centro, como por ejemplo. 6 5 4 0 4 5 6. Una vez que consigas uno de estos billetes, colócalo dentro de un vaso de cristal y llénalo de azúcar. Deja el vaso bajo la luz de la luna llena por una noche completa. Al otro día, saca el billete y llévalo contigo en tu cartera, bolsa o bolsillo. El billete actuará como un amuleto para traer más dinero. Este hechizo es llamado la trampa atrapa billetes y puedes consagrar uno o más billetes, pues entre más prepares, más dinero atraerás a tu cartera.